¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo, y también testigos de Jehová que estén en este momento aquí en el canal? Sean todos bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a este mi canal. Hoy quiero reaccionar a un video que acabo de terminar de ver. Deseé verlo hace un par de días atrás y hoy día terminé de verlo. Es un video donde tres testigos de Jehová enfrentan a un pastor cristiano evangélico. El nombre del pastor José Hernández. Tres testigos de Jehová. Cobardes y montoneros enfrentaron a un solo cristiano. A uno solo. El tema era acerca de si era la traducción del nuevo mundo versus la reina valera. Probar que la traducción del nuevo mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, es una traducción erudita y sincera. Y vamos a ver qué tan erudita y qué tan sincera es. De hecho, el hermano José, el pastor José, él hizo mención de que esta traducción también fue, los testigos de Jehová usaron eh el nuevo testamento de Johannes Greber para traducir ciertos pasajes de la traducción del nuevo mundo. Y los testigos de Jehová allí dijeron que no, que eso no era posible, que ellos habían usado en versiones anteriores, eh que hay varias Biblias antiguas que traducen así, de esa manera, ningún problema. Pero vamos a ver. Hoy, con las mismas publicaciones de los testigos de Jehová, qué tan sincera. Y qué tan erudita es la traducción del nuevo mundo. Porque sinceramente, a mí me dio vergüenza ajena por esos tres testigos de Jehová que enfrentaron a este cristiano y que no lo dejaban hablar, que lo interrumpían a cada momento. El hermano José en ningún momento los interrumpió. Pero ellos sí, lo interrumpían a cada momento. Y le hacían gestos a través de la cámara. Le hacían muchos gestos. Incluso, hubo uno de ellos que hizo un gesto muy feo, muy feo, a través de las cámaras. Que solamente un matón hace ese gesto. Un verdadero matón. ¿Sabe qué gesto hizo? Este. ¿Considera usted, estimado testigo de Jehová, que eso es de un cristiano? ¿Qué dice usted mismo, testigo de Jehová? ¿Es un cristiano quien hace eso? ¿Quién realmente hace ese gesto? ¿Alguien sincero? ¿Alguien honesto? ¿Alguien verdadero? Eso lo hace un matón. Eso no proviene de Dios, eso proviene del diablo. Así que aquí vamos a responder qué tan sincera y erudita realmente es la Biblia de los testigos de Jehová. Uno de los pasajes que los testigos de Jehová citaron para comprobar que la versión Reina Valera no era tan sincera. Fue Mateo dieciocho. Veamos lo que dice Mateo dieciocho. Vamos a abrir aquí. A ver. Vamos a ir acá a esta parte y vamos a abrir la Reina Valera de mil nueve sesenta en Mateo dieciocho. aquí la vamos a abrir. Y en Mateo dieciocho a ver si Reina Valera voy a ponerme los lentes acá particularmente desde el versículo quince en adelante ellos citaron este pasaje y dijeron que este pasaje del dieciocho quince en adelante hasta el veintidós no se encontraba en los manuscritos más antiguos pero que sin embargo se encontraba en la Reina Valera. Eso le dijeron al hermano José. Ahora yo les pregunto lo siguiente. A esos mismos testigos de Jehová que ojalá estén viendo este video. Vamos a cerrar esto ahí. Yo les pregunto. Y en su traducción del Nuevo Mundo edición dos mil diecinueve. ¿Se encuentra ese pasaje? Veámoslo. Vamos a ver en su propia traducción vamos a ir acá tengo JW a ver vamos a buscar JW.org en español ahí está testigos de Jehová y vamos a ir a su Biblia en línea que es la que corresponde a la traducción perdón a la traducción del Nuevo Mundo del año dos mil diecinueve. La Biblia gris que tienen los TJ los testigos de Jehová y vamos a ir a Mateo capítulo 18 y vamos a buscar qué dice desde el versículo 15 en adelante qué dice está o no está en su traducción del Nuevo Mundo este pasaje que ellos criticaron de la Reina Valera está o no está desde el 15 al 22 claro que está tienen el mismo pasaje en la Reina Valera y lo usan con mucha frecuencia en sus discursos utilizan este pasaje con autoridad se da cuenta que a veces es mejor quedarse calladito yo aquí no estoy defendiendo ninguna traducción yo particularmente uso la traducción Reina Valera del 60 y también utilizo la Biblia de las Américas y la Reina Valera del 2015 y en ocasiones utilizo también la NBI pero no me guío completamente por estas traducciones por el contrario ¿sabe lo que hago yo estimado testigo de Jehová? en la gran mayoría de las veces estudio consultando el texto griego ¿sabe por qué? porque todas las traducciones todas las Biblias contienen errores pero nunca vi una traducción de la Biblia tan amañada tan adulterada como la traducción del nuevo mundo y hoy vamos a verificar eso tengo varios videos en mi canal que lo demuestran pero hoy en vista de este video que di voy a volver a demostrar que la traducción del nuevo mundo no es ni erudita ni mucho menos sincera de verdad no es sincera y lo vamos a ver acá en la misma Biblia de los testigos de Jehová abusaron de un hermano sencillo un hermano humilde bueno acá con sus mismas publicaciones con su misma página les voy a demostrar los faltos de sinceridad que son los testigos de Jehová y vamos a ir inmediatamente acá nuevamente a la Biblia en línea me pasé y quiero estimado testigo de Jehová que por favor piense en las evidencias que va a haber y por qué se las estoy citando acá vamos a ir a Apocalipsis seguramente usted testigo de Jehová pensó que iba a ir a Juan 1 1 Tito 2 13 Hebreos 1 a lo mejor pensó en muchas posibilidades no vamos a ir a Apocalipsis el capítulo 22 y vamos a analizar el versículo 6 que dice aquí el ángel me dijo estas palabras son fieles y verdaderas así es Jehová el Dios que inspiró a los profetas ha enviado a su ángel para mostrarles a sus esclavos lo que tiene que suceder dentro de poco ¿sabe cómo dice en el original? en el idioma original no en el original porque los originales del Nuevo Testamento no existen pero si existen copias en el idioma original que es el griego ¿sabe cómo dice? usted lo está leyendo ahí dice el ángel me dijo estas palabras son fieles y verdaderas así es Jehová así es Jehová el Dios que inspiró a los profetas ha enviado a su ángel para mostrarle a sus esclavos lo que tiene que suceder dentro de poco ¿cómo dice realmente en griego vamos a ir a esta obra y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22 versículo 6 interlineal bueno aquí no hace la traducción al español pero yo quiero hacerle ver aquí desde esta sección que está aquí no no me resulta dice cae hocirius hocurius joseos ton neumaton ton profetes en griego ¿qué significa? y el señor está escrito en inglés el Dios de los espíritus de los profetas dígame en alguna parte dice Jehová así es Jehová no porque esa parte se la agregaron los testigos de Jehová ellos se lo agregaron la organización detrás del nombre la Watchtower el cuerpo gobernante cambió este pasaje dígame ¿es sincero? ¿es una versión erudita la traducción del nuevo mundo? ¿es una versión sincera la traducción del nuevo mundo? no cambió este pasaje cae hocurius joseos ton profetes ton perdón ton neumaton ton profetes es decir es decir y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas la pregunta es ¿por qué lo cambiaron? ¿por qué pusieron Jehová y no pusieron el texto como originalmente está escrito? y el Señor y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a el ángel de él así dice en griego a el ángel de él ¿por qué lo cambiaron? tenga bien presente en su mente esta frase y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado al ángel de él al ángel de él yo lo voy a mostrar ahora ¿por qué? la organización de los testigos de Jehová cambió el pasaje y le agregó así es Jehová el Dios que inspiró a los profetas ha enviado a su ángel ¿sabe por qué? leamos el contexto el versículo 16 dice yo Jesús Jesús envié a mi ángel para darles testimonio a ustedes de estas cosas para el bien de las congregaciones yo Jesús envié a mi ángel ¿quién envió a su ángel? ¿fue Jehová? como dice acá en el versículo 6 o fue el Dios perdón el Señor el Dios de los espíritus de los profetas cierto que cambia ¿sabe por qué la organización lo cambió? porque este pasaje de la Biblia en conjunto con el versículo 16 muestran que el Señor el Dios de los espíritus de los profetas es Jesús logra ver esa falta de sinceridad de parte de la organización de los testigos de Jehová estimado testigo de Jehová logra ver eso se da cuenta que la traducción del nuevo mundo no es ni erudita ni sincera está completamente adulterada este es un solo ejemplo uno solo aquí le agregaron así es Jehová así es Jehová y colocaron la palabra inspiró ¿sabe cuál es la palabra griega para inspiró Dios inspiró? teos teos teopneustos esa es la palabra ¿y cuál es la palabra que se utiliza acá? ¿se utiliza la palabra teopneustos? no se utiliza la palabra neumatón que significa espíritus otro cambio al pasaje ¿se da cuenta estimado amigo o estimada amiga testigo de Jehová que realmente la traducción del nuevo mundo es una versión adulterada que fue cambiada a propósito para apoyar las falsas doctrinas de los testigos de Jehová ¿se da cuenta? perdón entonces realmente ¿es una traducción erudita y sincera? hasta aquí vemos que la sinceridad no es el caso no hay sinceridad erudita tampoco porque muchos pasajes han sido cambiados a propósito particularmente aquellos pasajes donde se demuestra la divinidad del señor Jesús ¿quiere que le muestre otro pasaje que la organización ha cambiado? vamos vamos a ir vamos a seleccionar aquí aquí podemos hacerlo más rápido ¿verdad? a Juan no cambió no sé qué pasa pero bueno volvamos atrás entonces vamos a ir está un poco lento el el internet ahora sí vamos a ir al evangelio de Juan al capítulo 10 aquí está el versículo 33 escuche y lea los judíos le contestaron no te vamos a apedrear por ninguna buena obra sino por blasfemar porque tú aunque eres un hombre te haces a ti mismo un dios ¿de qué estaban hablando aquí? ¿de que se hacía un dios o que se hacía dios? porque ¿qué era lo que Jesús había dicho? en el versículo 30 dijo Jesús yo y el padre somos uno ¿estaba hablando de cualquier dios? no estaba hablando de el padre de el padre del padre de jesús por lo tanto cuando los judíos escucharon que jesús estaba diciendo yo y el padre somos uno ellos entendieron que jesús estaba haciendo igual a dios no a cualquier dios a dios al único dios verdadero entonces ellos le dijeron a jesús te haces a ti mismo un dios no te haces a ti mismo dios lo podemos comprobar por supuesto y vamos a ir nuevamente al griego Juan 10 decíamos que era el versículo 33 ¿verdad? aquí aquí está aquí dice los judíos le contestaron no te apedreamos por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces dios la biblia de las américas ¿qué dice el interlineal? aquí está te haces dice te haces dios poeis seauton seon dios no un dios en ninguna parte veo un artículo antes de la palabra zeos o dios no hay un artículo por lo tanto es dios y y se nota la inconsistencia de la organización en relación a este pasaje cuando uno lee el capítulo cinco del mismo evangelio de juan y vamos a ver el versículo dieciocho a raíz de eso los judíos se forzaron todavía más por matarlo porque además de no respetar el sábado llamaba a dios su padre haciéndose igual a un dios haciéndose igual a dios se da cuenta estimado testigo de jehová se da cuenta que esta traducción no es ni erudita ni sincera y se lo estoy mostrando con la versión dos mil diecinueve que está online en la página de los testigos de jehová y quiero mostrarle algo más quiero mostrarle quiero ir a la página en inglés de los testigos de jehová y quiero mostrarle aquí vamos a ir a la biblioteca de la watchtower la biblioteca online vamos a ir a las biblias que tienen online y vamos a ir a la interlineal de los testigos de jehová y vamos a ir al evangelio de juan al capítulo uno versículo uno ¿sabe por qué? porque en la biblia actual de los testigos de jehová la organización traduce la tercera cláusula de juan uno uno como y un dios perdón dice y la palabra era un dios colocan un artículo antes un dios como dice en la versión perdón en la interlineal de los testigos de jehová en juan uno uno léalo y dios era la palabra y dios era la palabra ¿quiere verlo en inglés? no hay problema lo dice en inglés y si lo traducimos al español dice lo mismo y dios era bueno ahí dice el logos o el verbo era la palabra y dios era la palabra ¿es erudita y sincera la traducción del nuevo mundo? definitivamente no no lo es no es ni erudita ni sincera ninguna de las dos y yo quiero llevarle a usted amigo testigo de jehová a la traducción del nuevo mundo a ver vamos a ir a no antes de ir a eso vamos voy a mostrarles otra cosa esta es la versión ah no esta es la versión en español vamos a ir a la versión en inglés jw.org parro oblicua inglés ¿por qué? el hermano José Hernández afirmó que los testigos de jehová habían utilizado como autoridad la traducción del nuevo testamento de Johannes Greber ¿quién fue Johannes Greber? lo vamos a ver acá mismo vamos a ir a consultar ¿quién fue Johannes Greber? aquí lo tengo esta es la versión en inglés porque en la versión en español no se encuentra a ver aquí parece que hay un problema ahí está aquí preguntas de los lectores en inglés en la atalaya del 83 4 de enero página 31 hay alguien que plantea una pregunta a la a la Watchtower preguntas de los lectores dice ¿por qué en los últimos años la atalaya no ha hecho uso de la traducción del ex sacerdote católico Johannes Greber? ¿cuál es la respuesta que da la organización? esta traducción se usó ocasionalmente en apoyo en apoyo de las representaciones de Mateo 27 52 y 53 y Juan 1 1 como se da en la traducción del nuevo mundo y otras versiones autorizadas de la biblia pero como se indica en un prólogo a la edición de 1980 del nuevo testamento por Johannes Greber este traductor se basó en el mundo de los espíritus de Dios para aclararle cómo debía traducir pasajes difíciles se afirma su esposa una medium del mundo espiritual de Dios a menudo fue instrumento en la transmisión de las respuestas correctas de los mensajeros de Dios al pastor Greber la Watchtower ha considerado impropio hacer uso de una traducción que tiene una relación tan estrecha con el espiritismo y toman como base de Deuteronomio 18 10 al 12 que dice no debe encontrarse en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego a nadie que emplee la adivinación a nadie que practique magia a cualquiera que busque presagios un hechicero cualquiera que ate a otros con un hechizo cualquiera que consulte un medium espiritual o un adivino o cualquiera que pregunte por los muertos porque quien hace estas cosas es detestable para Jehová y a causa de estas prácticas detestables Jehová tu Dios los está alejando de antes que tú citaron ese pasaje la erudición que forma la base para la representación de los textos citados anteriormente en la traducción del nuevo mundo es sólida y por esta razón no depende en absoluto de la traducción de Greber para la autoridad nada se pierde por lo tanto al dejar de usar su nuevo testamento perfecto ningún problema eso es lo que ellos respondieron ellos en el año ochenta y tres reconocieron que el nuevo testamento de Johannes Greber era una traducción hecha con ayuda de espíritus demoníacos y pusieron como base de autonomio dieciocho doce que acabamos de leer que nadie debía acudir a un hechicero a un médium espiritista consultar a los muertos eso es lo que decía el pasaje ¿verdad? vamos a ver esta es la esta es la de inglés cerré la página por accidente pero no importa aquí están muy bien ahora en 1976 aquí en este parrafito la organización dice evento aclara la biblia dice aquí se refiere a un terremoto terremoto que hubo en Guatemala en Guatemala donde los muertos eh las tumbas salieron de sus lugares y los muertos fueron expulsados ¿ya? entonces usando ese ese suceso ellos dicen lo siguiente algo similar ocurrió durante un terremoto en el área de Jerusalén a la muerte de Jesús en ese momento los cadáveres se colocaban habitualmente en bóvedas o cámaras cortadas de la suave roca caliza de Palestina a menudo en las laderas un informe en la Biblia traducido por Johannes Greber dice que cuando Jesús murió la tierra tembló y las rocas fueron destrozadas las tumbas se abrieron y muchos de los que estaban enterrados allí fueron arrojados en posición vertical en esta postura se proyectaron desde las tumbas y fueron vistos por muchos que pasaron por el lugar en su camino de regreso a la ciudad años más tarde ¿verdad? los testigos de Jehová reconocieron que esta traducción de Johannes Greber había sido hecha por espíritus de demonios ¿verdad? y que por esa razón de ahí en adelante no la iban a usar ¿correcto? bueno esto es antes de ese tiempo ellos en aquel tiempo utilizaron esta versión para apoyar Mateo 27 51 al 53 y ellos traducen ese pasaje tal prácticamente muy similar a como lo tradujo Johannes Greber vamos de nuevo a ver otra cosa más en el año 1975 pregunta de los lectores en la atalaya de 1975 del 15 de octubre páginas 639 al 640 dice sin arrebatar la gramática griega un traductor puede traducir Mateo 27 52 y 53 de una manera que sugiere que una exposición similar de cadáveres resultó del terremoto que ocurrió a la muerte de Jesús así la traducción de Johannes Greber de 1937 traduce estos versículos nuevamente perdón nuevamente buscaron apoyo en la versión de Johannes Greber perdón estoy con un poco de hipo parece esto es en 1975 sigamos en la obra ayuda para entender la Biblia en inglés los testigos de Jehová escribieron esto la traducción de Johannes Greber de 1937 de estos versículos dice lo siguiente refiriéndose a Mateo 27 51 al 53 nuevamente usaron a Johannes Greber como autoridad veamos la palabra aquí habla cerca de Juan 1 1 dice una traducción de un ex sacerdote católico romano Johannes Greber hace que la segunda aparición de la palabra dios en la oración sea un dios en Juan 1 1 y los cuatro evangelios y una traducción del profesor Charles Kutler bueno ya ahí no es tan importante lo importante en este punto es que no citan con respecto a Juan 1 1 a Johannes Greber como autoridad porque él tradujo Juan 1 1 la tercera cláusula como y la palabra era un dios Johannes Greber el espiritista ¿verdad? sigamos y aquí tenemos la atalaya del sesenta y dos la palabra ¿quién es? y acá en este artículo en los comentarios de abajo dice el nuevo testamento una nueva traducción y explicación basado en los manuscritos más antiguos de Johannes Greber una traducción del alemán al inglés edición de 1937 la portada de esta traducción encuadernada está estampada con una cruz dorada esa es la Biblia el nuevo testamento de Johannes Greber la están describiendo allí y en esta ocasión nuevamente la usaron como apoyo para Juan 1 1 pregunta para usted testigo de Jehová sincero ¿qué tan sincera es esta traducción? vimos que en el año de 1937 1883 dijeron que ellos no usaban ya más la traducción de Johannes Greber ¿por qué? porque era con base espiritista pero cuando ellos escribieron todo todo eso en los años 70 80 ¿sabían o no que Johannes Greber era un espiritista? veamos la atalaya de 1956 atalaya del 15 de febrero páginas 108 y 121 párrafos párrafo 10 dice Johannes Greber en la introducción de su traducción del nuevo testamento con derechos de autor en 1937 yo mismo era un sacerdote católico y hasta los 48 años nunca había creído tanto en la posibilidad de comunicarme con el mundo de los espíritus de Dios sin embargo llegó el día en que involuntariamente di mi primer paso hacia tal comunicación y experimenté cosas que me sacudieron hasta lo más profundo de mi alma mis experiencias están relatadas en un libro que ha aparecido tanto en alemán como en inglés y lleva el título comunicación con el mundo de los espíritus sus leyes y su propósito de acuerdo con su extracción católica romana la traducción de Greber está encuadernada con una cruz de pan de oro en su rígida cubierta frontal en el prólogo de su libro antes mencionado el ex sacerdote Greber dice el libro espiritualista más significativo es la Biblia bajo esta impresión Greber se esfuerza por hacer que su traducción del Nuevo Testamento se lea muy espiritualista ¿sabían o no sabía el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová antes de 1983 que el Nuevo Testamento de Johannes Greber era con base espiritista ¿lo sabían o no lo sabían? sí lo sabían esta es la atalaya del año cincuenta y seis quince de febrero y donde ellos afirman que Johannes Greber aceptó que su Nuevo Testamento había sido hecho con ayuda espiritista lo sabían y aún así por años lo usaron como base estimado testigo de Jehová si usted tiene por alguna casualidad la obra en español ayuda para entender la Biblia que es un libro así de gordo grande si lo tiene en español busque ese es del año ochenta y seis busque la referencia que hacen allí a Johannes Greber yo no lo tengo en este momento por eso no se los puedo mostrar pero búsquelo usted si lo tiene porque en esa obra también del año ochenta y seis hacen referencia a Johannes Greber cuando en mil novecientos ochenta y tres ellos dijeron que no lo iban a usar más ¿por qué? en inglés ¿por qué? porque era un libro un Nuevo Testamento hecho con ayuda espiritista con ayuda de demonios de espíritus diabólicos y sin embargo en la obra en español ayuda para entender la Biblia lo usaron como como respaldo a su argumento con respecto a Juan uno uno ahora dígame estimado testigo de Jehová ¿es la traducción del Nuevo Mundo una obra erudita y sincera? sincera no erudita como pudimos ver en Apocalipsis tampoco todos aquellos pasajes en donde la Biblia dice que Cristo que Jesús es Dios ellos lo han cambiado han adulterado el texto y le tengo y le tengo otra sorpresa más si usted es testigo de Jehová realmente sincero perdón si ama la verdad de Dios la palabra de Dios por favor venga y lea conmigo lo siguiente vamos a ir nuevamente a la página jw.org pero en español y vamos a ir a la Biblia en línea y le pido por favor que vaya al libro de Apocalipsis aquí está al capítulo 5 esto está en su Biblia gris la última edición 2019 capítulo 5 versículos 11 en adelante miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos eran miriadas de miriadas y millares de millares y decían con voz fuerte el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder las riquezas la sabiduría la fuerza la honra la gloria y la bendición y oí que todas las criaturas que hay en el cielo en la tierra debajo de la tierra y en el mar todo lo que hay en ellos decían que el que está sentado en el trono y el cordero reciban la bendición la honra y la gloria y el poder para siempre jamás y note el versículo 14 los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos cayeron de rodillas y adoraron a quienes adoraron quienes estaban delante de ellos el que está sentado en el trono y el cordero ellos recibieron esa adoración ellos recibieron la gloria la honra la alabanza la adoración la bendición ellos los dos el que está sentado en el trono y el cordero el señor Jesucristo y lo dice su misma traducción del nuevo mundo quiero que vaya conmigo por favor a leer los siguientes dos pasajes vamos a ir al libro de Isaías vamos a ir al capítulo cuarenta y dos primero y vamos a leer el versículo ocho perdón me equivoqué Isaías cuarenta y dos hay un problema aquí voy a ir de nuevo a la usted seguramente ya lo tiene ahí en en su biblia abierta ¿verdad? vamos a ir a este pasaje que es muy importante en este momento Isaías cuarenta y dos versículo ocho dice yo soy Jehová ese es mi nombre mi gloria no se la doy a nadie ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas mi gloria no se la doy a nadie a nadie quienes recibieron gloria en apocalipsis cinco el que está sentado en el trono y el cordero pero Dios dijo mi gloria no se la doy a nadie a nadie y vamos ahora a un texto que tanto les gusta a ustedes los testigos de Jehová al capítulo cuarenta y tres que siempre lo citan vamos a retroceder mejor al capítulo cuarenta y tres versículos diez dice acá ustedes son mis testigos afirma Jehová si mi siervo a quien he elegido para que ustedes me conozcan tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo ningún Dios fue formado antes de mí y después de mí no ha habido ningún otro ningún Dios fue formado antes de mí y después de mí no ha habido ningún otro pero Juan uno uno dice y la palabra era Dios aun cuando dijera un Dios para usted testigo de Jehová sería un Dios verdadero o un Dios falso qué tipo de Dios sería y sin embargo Jehová está diciendo ningún Dios fue formado antes de mí y después de mí no ha habido ningún otro ni lo habrá pero Juan uno uno una escritura inspirada por Dios dice que el verbo la palabra era Dios ¿se da cuenta estimado testigo de Jehová cómo le han engañado cambiándole completamente la Biblia la palabra de Dios ¿se da cuenta con todo esto que realmente la traducción del nuevo mundo no es ni una traducción erudita ni tampoco ni mucho menos es sincera? esos tres testigos de Jehová que confrontaron a un a uno a un solo cristiano entre los tres partida de montoneros y matones porque para hacer esto hay que ser matón se enfrentaron con un hombre sencillo un hombre de fe un hombre que le crea la palabra un cristiano de verdad y solo uno de aquellos testigos de Jehová uno que se hacía llamar el informador JW reconoció que habían cometido un error al interrumpir constantemente a aquel hermano sencillo él fue sincero y pidió perdón el único los otros dos tercos y orgullosos falsos porque no se puede decir otra cosa de ellos interrumpieron constantemente al hermano y solamente uno de ellos iba a hablar pero los otros tres los otros dos también argumentaron cuando no tenían que hacerlo ellos se suponía que tenían que leer los pasajes que uno de ellos tenía que que citar era lo único que tenía que hacer no estaban autorizados para argumentar después el propietario del canal los paró y les dijo no po ustedes no tienen por qué argumentar el que argumenta es uno trataron de apabullar al hermano José trataron de avergonzarlo pero en esa misma actitud demostraron ser falsos testigos de Jehová falsos cristianos porque no lo son son hijos del diablo y con eso quedaron en evidencia lo demostraron plenamente se da cuenta estimado testigo de Jehová por eso yo les animo a que vengan a Cristo Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí Cristo es el camino Cristo es la verdad y la vida no una organización no una secta que dice ser el único canal de Jehová y que sin embargo acuden a obras espiritistas para buscar apoyo para su traducción se da cuenta estimado testigo de Jehová espero que esto le permita abrir los ojos a esta falsa organización porque realmente es una organización falsa yo lamento lamento que esto haya pasado que hayan hecho eso con ese hermano un hermano muy valiente sincero un hermano muy humilde que fue capaz de enfrentar a estos tres testigos de Jehová a estos tres testigos montoneros una pena una pena realmente demostraron lo que son hijos del diablo muy bien eso es lo que quería exponer hoy día exponer la falsedad de estos testigos y su afirmación de que la traducción del nuevo mundo es erudita y sincera no lo es y aquí usted pudo ver las pruebas y pudo ver que lo que afirmó el hermano José Hernández era cierto que la traducción del nuevo mundo buscó apoyo en una obra espiritista de Johannes Greber que Dios les bendiga y les guarde y les cuide en el nombre de Jesús Amén